La primera parte, es una de la segunda parte Es una de las primeras No, para mí es un primeriza con macho mejorado INTE Es una de las primeras primeras con macho mejorado INTE Una de las primeras primeras con macho mejorado INTE Son alimentados con el chá, palpa, torgo y alimentos danseados en nuestra formación Es un todo animal mejorado en el macho que las hembras mejoradas PERU Gracias por ver el video.